El sábado 10 tenemos una nueva edición de la Feria de Economía Social Solidaria en la Universidad, en el Polideportivo de la Universidad. Tenemos más de 190 emprendedores confirmados. Vamos a contar de vuelta con el galpón del hospital para hacer los testeos para todos los vecinos y las vecinas que se quieran acercar. También va a estar la gente del hospital de juguetes, haciendo una colecta de juguetes que se suma por primera vez, así que también contentos por eso. Y sabemos que también para los emprendedores son momentos bastante difíciles, entonces un poco es promover su laburo y poder colaborarles en eso, en que puedan vender. Y también nosotros acercar a la gente a la universidad pública, que también estamos en momentos de crisis nosotros también. Así que apostando a que la gente se acerque a la universidad y también apoye a la universidad pública. Vamos a tener también, ahora que me estoy acordando, a Isabel Oliveros, que es una artista local nuestra. Y a Rolly Pérez también en la feria, que nos van a dar una mano ahí con la música, poniéndole un poco de música a la feria. Y por primera vez también vamos a tener una radio abierta. El laboratorio de medios de la universidad va a llevar RAUM, que se llama nuestra radio, que es por streaming. Así que vamos a estar haciendo la primera experiencia ahí de radio abierta en el marco de la feria. Todas las capacitaciones que damos en el marco de ida y vuelta están, digamos, pensadas para eso. Un poco para facilitarles herramientas a los emprendedores que les permitan, digamos, mejorar sus emprendimientos, sus ideas. Así que siempre están pensadas para ellos, digamos. Sé también que se está trabajando en la posibilidad de tener algún método de transporte más público. Sí, tenemos el tema del... Ahora ya tenemos el colectivo que llega al polideportivo de la universidad. Para en la puerta, sí, pero el sábado solo tenemos servicio hasta las 2 de la tarde. Entonces ahí un poco nos complica la llegada de los vecinos y vecinas de los barrios más alejados. Sabemos que estamos en un punto alejado de Viedma. Así que, bueno, eso. Tratando de trabajar también en eso para que el colectivo participe de la feria los sábados y tenga servicio y que haga, digamos, más fácil para los vecinos y vecinas de Viedma. Buenísimo, Gersina. Repetimos la invitación. Este sábado los horarios y, bueno... El sábado 10 de agosto, entonces, los esperamos en el polideportivo de la universidad. De 16 a 20 horas es la feria. Así que, bueno, en ese rato para que vengan a conocer a los emprendedores, a comprar y a compartir un rato de música con nosotros y, bueno, y a participar de la universidad. Sentirse parte de la uni.